Galera, ya Regulo tiene el billete de asciende en la gorra que le voy a llevar ahorita Mira, ya está parado yo sé, órale, vente Es más, él te lo va a torear, chavo Dice que él te lo torea Que te vengas, que te vengas, Regulo Que te vengas, que tú le torees y él le va a montar a juego A que se raje mi patrón, se raja madre Si, como está tan delgadito, no lo va a ver el toro Dice que le llegue el toro, por un ladito nomás Ahora le empiezo, ahí está el toro, ¿listo? Ahí está, compadre, ahora le empiezo Ahora sí se puso bueno, Paulito Por eso me gusta esta pasita, porque esto es que se relajo Esto lo tengo que grabar, güey Prepárate, prepárense los teléfonos, prepárense las cámaras Para que esto quede grabado en la historia Mira nomás El torero se llama la calambrina de Carachorio Sí, señor Eso, güey, puro Guerrero no se raja ¡Hoy, regulo! ¡Hoy, regulo! ¡Hoy, regulo! Fíjate, qué pinta de torero Camínale, mira, camínale, eso, camínale Camínale, camínale, camínale Camínale pa' delante Camínale así, así, formando Como un torero chingón de España Pasos, pasos, pa' atrás, pasos pa' delante Eso, eso Pasos pa' atrás, pasos pa' delante Régulo Póntele cerquita nomás que el toro va a correr pa' acá Y tú corres pa' qué lado de allá Ándale, Gary, que eso está buenísimo ¡Hoy, regulo! ¡Hoy, regulo! ¡Hoy, regulo! ¡Hoy, regulo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!